Hola familia, ¿recuerdan esta goya? Esta goya es de la suerte Con esta goya saqué mi primera canción Dime quien ama de verdad De un cover de Beret También mi segunda canción que titula Todo de ti Esta goya estuvo conmigo desde que empecé mi carrera musical La verdad pensé que me lo habían robado Pero sigue aquí, sigue con vida Aunque un poco descolorido Ya perdió su color por el sol y todo Vamos a probarnos, a ver si nos sigue quedando Vamos a probarnos No sé si nos queda adelante ¿Qué les parece? ¿O es mejor hacia atrás? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿O me lo pongo como tornillo? A un ladito Como les dije Es de la suerte, ahora ya me dan ganas de escribir una canción Lo primero que hacemos Es escribir una canción Con esta goya de la suerte Yo creo que no nos será muy difícil escribirla ¿Qué tan difícil puede ser escribir una canción? La canción se va a llamar otra vez O algo así Día uno escribiendo una canción Día dos escribiendo una canción Día tres escribiendo una canción Día cuatro escribiendo una canción Día cinco Ya tenemos la canción lista Ahora comenzaremos a grabarlo Esta goya es de la suerte Así que empezaremos a grabar Y ya lo empezamos a grabar Y la canción va así Ahora qué pasó Me llamas de nuevo Dices que me amas Pero me lo harás de nuevo No mentira Todavía no empezaremos a grabar Todavía soy Chakra Para utilizar estas cosas Y iremos al estudio de un amigo Y como ya saben El Fari Y Y Y Y